Cancún, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Chetumal recuperará su calidad de sauna libre. Esto, después de aprobarse el esquema fiscal para la frontera norte. Este esquema implicaría la reducción del IVA al 8%. En su visita a Cancún, AMLO anunció un esquema similar para Chetumal. Además, dijo que brindará la zona, para evitar que empresas de Quintana Roo cambien su domicilio fiscal al norte del país. López Obrador también anunció que se harán campañas de convencimiento dirigidas a los contribuyentes de México. Quieren que actúen con responsabilidad y no incurran en evasión fiscal. Carta de Villanueva Madrid AMLO recibió una carta de Mario Villanueva Madrid, en la que pide que se atiendan sus peticiones de justicia. Se la entregó su hijo, Carlos Mario Villanueva Tenorio. Villanueva Tenorio puntualizó en redes sociales que AMLO envió un saludo a su padre, y le pidió que le informe que se hará justicia. Apruebe esquema de seguridad AMLO manifestó su apoyo al esquema de seguridad que está en marcha en Quintana Roo. Se verá la manera de adaptar el esquema de seguridad que está en marcha en Quintana Roo a nuestra propuesta de seguridad, pero también se tomarán medidas para atacar las causas de la violencia y la inseguridad, como la ampliación de oportunidades de trabajo y educación para los jóvenes. Manifestó, sobre el aeropuerto AMLO confirmó que el futuro del aeropuerto de la CDMX se definirá en una consulta, planteó hasta cuatro escenarios para desahogar el Benito Juárez. Cada escenario tiene sus pros y contras, que sigue operando el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que continúe la construcción del de Texcoco, que se opte por el de Santa Lucía o que se impulse el de Toluca, al que las aerolíneas no ven con malos ojos. Ya que actualmente atiende a 600.000 pasajeros y puede recibir hasta 8 millones, sobre la consulta, pidió no tener miedo a la democracia, a la voluntad del pueblo, y garantizó que no estará amañada. Información de Infocro.